Cuando cerremos esa puerta y se cierren las ventanas Terminamos en la cama Siento que es tan corto el tiempo para todos es secreto Lo que hago con tu cuerpo Por ti, por ti, por ti, por ti Me juego todo por ti Aunque seamos aquellos Por ti, por ti, por ti, por ti Seré el segundo y fingir Aunque yo soy el primero Que sobren los momentos para estar contigo Y con un beso tuyo me vuelvo un adicto de tus labios Me tienen desesperado Que sobren los momentos para estar contigo Estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos De los besos escondidos Estoy esperando a que llegue el momento perfecto Ya somos unos expertos Escondiendo eso que se ve deshonesto Pero pa' nosotros es perfecto Pero nos gusta y quien tiene la culpa Nadie nos puede quitar lo bailao' Estamos dispuestos a pagar esa multa Y a mí que me importa si andamos fugados Por ti, por ti, por ti, por ti Me juego todo por ti Aunque seamos ajenos Por ti, por ti, por ti, por ti Seré el segundo y fingir Aunque yo soy el primero Que sobren los momentos para estar contigo Y con un beso tuyo me vuelvo un adicto de tus labios Me tienen desesperado Que sobren los momentos para estar contigo Estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos De los besos escondidos Que sobren los momentos para estar contigo Que sobren momentos y tiempo para darnos besos Y vivirlo nuestro escondido Que sobren los momentos para estar contigo También que se multipliquen Ya no me importa que me critiquen Si eso es lo que nos gusta y es de los dos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Le, le, le! ¡Sweet! ¡Apriétame! ¡Juan Miguel! ¡Juan Miguel! ¡Juan Miguel! Que sobren los momentos para estar contigo Que con un beso tuyo me vuelvo un adicto De tus labios me tienen desesperado Que sobren los momentos para estar contigo Que estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos De los besos escondidos Oh, 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 oh